¿No? Entonces estamos... ahora si que... todo Esa es un tipo de mierda andando así como... en la teatro... Osea ando... todo Nada mas... Entonces ya te lo voy a hacer también acá Por su fuerza... ¿No? ¿De 50 años? Por todo, si bien, como quien me hiciera Y si, la miraba... Pues voy a probarle por unos 6 minutos... ¿Y de que carriste? ¿De que carriste hiciste? Me compré una cocina... ¿De qué? ¿Qué pasa? Cómo se puede... ¿De que ya toma uno? ¿No estas querrándose? No... Ahí está muy bien... Nada... Nada... ¿No te enamoraste? ¿No te enamoraste? No... ¿No me enamoraste? ¿Me enamoraste? Sí... ¿En el carro? ¿En el carro? ¡A ver! ¿En el video? 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 y 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